En esta sesión explicaremos cómo aplicar formato de fuente utilizando el cuadro de diálogo fuente. Primero seleccionamos el segundo párrafo. Triple clic dentro del segundo párrafo. Un, dos, tres. Hacemos clic en la ficha Inicio. Posteriormente hacemos clic en el botón indicador que se encuentra en la parte inferior derecha del grupo fuente. Dentro del cuadro de diálogo fuente podemos seleccionar diferentes formatos de fuente, como por ejemplo, tipo de fuente, estilo de fuente, tamaño, color de fuente, estilo de subrayado, efectos, entre otros formatos. Para el segundo párrafo vamos a seleccionar tipo de fuente Arial, estilo normal, tamaño 12. Una vez seleccionados los formatos, hacemos clic en el botón Aceptar. De esa manera podemos aplicar formato de fuente utilizando el cuadro de diálogo fuente. Hemos terminado esta sesión. Gracias.